Yo sé que soy un mango, pero nunca creí que existiera una barra del mismo sabor. Brandt Rotten Mango, la barra de frío, con sabor único, que te ayuda a estar bien conmigo. Mejor solo mírame. Ah, tú mírame porque soy totalmente... ¡Oh, Dios mío! Y es que yo me siento tan segura contigo, y es que cuando tú me ves me siento feliz. Y si tengo que llorar, tú lloras conmigo, un amigo que no me abandona jamás. ¡Oh, qué, qué cosa! Miren nada más, aparte de hermosa. No, yo si me volteo diría que es todo un paso el pecado. Es que no es porque sea mi patito, ¿verdad? Le decimos patito porque se llama Patricio, entonces es de cariño. Un deseo, corazón, de tu mano andaré el camino como tú. Hablando de patos, ¿qué? ¿Cómo escucharon patos? Señora, por favor, necesito silencio para poder escuchar a su hija. Un deseo, corazón, quiero siempre tenerte conmigo. Ah, qué carácter está concentradita. Sí, está bien, yo me emociono, ¿verdad? Pero, señora, ¿qué? ¿Cómo se dice, mamá gallina? Mamá pato, porque seguimos en el pato, ¿no? Ah, qué cariño, qué cariño, qué cariño, qué cariño. Ahí está el problema, por eso no nos entendemos, chaparrito. A ver, voltee. Porque esto se trata de música, no de construcción, porque no hay que hacer un ingeniero aquí metido. El ingeniero. Nomás de... Señora, por favor, es la última vez que se lo repito, por favor. No, se cayó. Necesito silencio, si no, no puedo escuchar a su hija. Bueno, pues tampoco estoy gritando, si no tengo la culpa que usted esté gordo. Ahora, cada persona es dueña de su silencio y esclava de su palabra, ¿o no? Ya entendió, no se enoje. ¿Podemos empezar? Pues la niña está cantando y usted ni la está grabando, pero está con sus ingenieros libres. Gracias, necesito silencio. Ah, bueno. Esperando tanto este momento contigo, y es que ahora te puedo decir, papá, papá, decirte, papá. ¿Qué me estabas buscando? Sí, Torina. Siéntate, por favor. ¿Qué pasó? Vino a saludar Luis Fonsi y preguntó por ti. Ay, Luisito. Digo que al rato regresa. Qué bueno, porque así tengo oportunidad de platicar con él. Cuéntame, ¿cómo vas en el campo? Estoy muy contenta. La verdad es que la mayoría de los chavos son muy buenos. ¿Lo dices por Antonella? Pues sí. Adolfo, es impresionante cómo puede haber niñas tan dulces, un amor como Patito, y niñas como Antonella. Sí, es cierto, es de armas tomar. Pero tiene una seguridad en ella misma, que pienso que va a ser un fenómeno. Bueno, pues sí, pero Patito tiene una voz espectacular. Vos sí, pero no sé si llegue a gustar tanto. ¡Adolfo! ¡Antonella! Mis Corina, ¿anda por acá? Hola, Antonella. Sí, aquí trabajo. Ah, sí, claro. Bueno, pues cuéntame, ¿qué? Vamos a escuchar. Le pedí a Antonella que viniera a oír unos temas que tengo, porque esta semana comenzaremos a grabar su disco también. Ven, Antonella. Quiero que hablemos con el ingeniero de sonido. ¡Ay, entonces me encantan los ingenieros de sonido, porque mi voz es fascina y así! ¡Guau! ¡Canto, mi canto! ¡Eres de paso! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, es que de verdad, Patito! Mira, el tema es precioso, hija. Y luego en tu voz, esa voz. ¡Ay, sonaba, sonaba! ¡Ay, no te quedes callado, René! ¡Dile cómo sonaba! ¡Increíble! ¡Ay, una cosa espectacular! ¡Ay, hola! ¡Qué gustazo, eh! ¿Cómo va la súper nueva, Patina? Bien, bien, ni nada que tú puedas entender. ¿Terminaron? Sí. ¡Qué bueno! Porque quiero presentar a Antonella con el ingeniero. También voy a empezar a grabar. ¡Uy, con este ingenierito! ¡Nombre! Bueno, es que estaba pensando en retomar la idea de que graben a Dueto. ¿Dueto? ¿Qué? ¡Dueto, mi... Y no se hablan, fíjense. No, don Adolfo. ¿Cómo cree? De ninguna manera mi patito va a cantar con esta... ¡Amenaza! ¡Ay! O sea, relájate, ¿ok? Ya sé que están así como súper enojadas, así, pero todo fue una confusión, ¿qué? Bueno... O sea, ahorita no iré al caso. ¿Pero qué pasa? Que ahí quieren buenas amigas. Si le valen peor, no hay nada peor. Miren nomás. Lo que usted entienda. ¿Verdad? Yo no pienso ni cantar un pío con esta alpía. O sea, ¿ves? ¿Ves? Yo... Yo cantaría en Cantada de la vida. Pero ellos no quieren. Bien hecho, el caso. Un pío con esta alpía. ¡Excelente! Me gustó como... Bien dicho. Bien dicho. ¿Ves? O sea... ¿Tú ok? Si moderas la cantidad de alimentos que consumes, estarás cuidando tu peso. Incluir chips en toda la invención está perfecto porque vienen con porciones controladas de solo 100 calorías. Elige estar bien contigo. Después de tanto tiempo...